mis conversaciones matutinas con el tío del espejo enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está como cada día el tío del espejo buenos días tío buenos días jose ayer no te postaste bien conmigo jose porque eres un ejaciao y tú no tienes educancia educación de eso tampoco estás otra vez gracioso jose soy gracioso mucho lo ves siempre tienes ganas de gresca no 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 me cantes no te canto a ti me canto a mí mismo conmigo vale pues sigue yo me voy al balcón solo sí vale es gracia tú sigue adiós adiós